Hola, saludos a todos y a todas. Y tras el paréntesis que hemos tenido por la disputa de la Copa de España de FLAG este pasado fin de semana en Gijón, retomamos las actividades formativas. En este caso con una charla sobre técnica de quarterback. La charla la va a impartir Alan Macedo, que es un jugador de origen mexicano que jugó en ligas mayores allí en su país y que ahora está radicado en España y que además forma parte del staff del equipo de la selección masculina de FLAG. La charla tendrá lugar el sábado, este próximo sábado, día 12, a las 6 de la tarde, uso horario peninsular. Y nada, la inscripción como siempre es gratuita. Tendrán que inscribirse en el enlace que aparecerá en la descripción de este vídeo y esperamos verlos a todos allí puesto que será una charla muy interesante. Muchas gracias.